en esta ocasión vamos a hacer un caldo de pescado este es bagre también estoy incluyendo la cabeza no más que no pudieron cortarla pero esta se puede cortar también por mitad para que le dé más sabor el caldo estas son tres libras y media porque está grandecito el pescado y también la verdura que voy a usar van a ser dos papas una calabacita la mitad de una cebolla 3 varitas de apio y 44 zanahorias y un pimiento verde también le vamos a poner una cucharada de sazonador 2 laurita 2 hojas de laurel le vamos a poner una cucharada de sal 3 ajos y 2 chiles chipotle y para la salsa vamos a usar 4 tomates grandes 2 chiles guajillos y para aromatizar el caldo le vamos a poner unas ramitas de cilantro aquí en una olla tengo agua caliente lo que vamos a hacer es cocer los tomates para poder hacer la salsa que le vamos a poner al caldo aquí en un sartén vamos a poner una barrita de mantequilla para poder freír el pescado le da un poco de más sabor al pescado al caldito cuando se hace cuando se fríe primero el pescado vamos a dejar que se derrita para poderlo poner aquí voy a poner el pescado no le he puesto sal ni sazonador nada nomás lo vamos a alisar un poco nomás vamos a dejarlo como unas 4 minutos para que se fría no muy frito un poco nomás para que haga el sabor de la mantequilla ahora lo que voy a hacer es hacer la salsa mira aquí tengo los tomates ya cocidos están bien blanditos ya reventados y los chiles aquí ya los había cocido y le saque toda la semilla también para poderlos licuar lo vamos a poner en la licuadora ya y los tomates también bueno están bien grandes vean lo voy a cortar así en dos pedacitos para que la licuadora los pueda licuar y aquí también tengo los los tres ajos que le voy a poner y también tengo la cebolla también la vamos a cortar y aquí tengo los chiles chipotle y ahora lo que voy a hacer que le voy a donde cocinos los chiles la misma agua voy a gustar para poderlos licuar y vamos a la licuadora ahora lo que voy a hacer como ya tengo todos los ingredientes en la licuadora poner a licuar esto ahora ya terminé de licuar la los ingredientes para la salsa ahora lo que voy a hacer es colarla para que no se le vayan a ir semillas o cascaritas de los chiles al caldito para que quede más sabroso aquí vamos a poner a colar la salsa miren mire ya lo ya lo licue miren todo lo que quedó esto es lo que no quería que se fuera en el caldo ahí está aquí en la olla voy a poner un poco de aceite vamos a freír la verdura que le vamos a poner y luego le vamos a poner la salsa que licuamos aquí en el aceite vamos a poner la verdura para poder la mitad ya la tengo bien lavada aquí lo voy a poner las dos hojas de laurel también una cucharada de sal una cucharada de sazonador y lo vamos a poner ah la verdura ya está guisada ahora lo que voy a hacer es ponerle la salsa le voy a poner un vaso de agua más el agua que me sobró de los chiles que cocí se la voy a agregar y ahora lo vamos a dejar aquí que herva para poder poner el pescado miren la salsa que hice con la verdura ya está hirviendo ahora lo que voy a hacer es poner el pescado para que se cosa porque este pescado el café el café bueno el bagre es muy muy blandito nomás se tiene como lo hice primero con marca con mantequilla se va a cocer más rápido y ahora también le voy a poner una ramita de cilantro y este carlo agarra mucho más sabor muy bueno y lo dejamos unos 4 minutos para poder sacar el pescado aquí tenemos el caldo ya listo miren y esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado y suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima bye